Música ¿Como le ha ido? Le estoy preguntando aquí a tu patrona que son las de esas Esas que trae en la mano para el imposter ¿Que te digo que era? Es plata, dice ¿Para qué? Para hacer muchas cosas, dice Para apenas ustedes, ¿sabes? Plata Plata, oro, bronce ¿Que va a mandar a hacer? No, nada No, hasta ahorita lo estoy viendo la plata que tiene ahí la patrona La evangélica ¿No lo había visto yo? ¿Usted es puro, oro, oro de trabajar? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué es eso? Estaba lavando, ¿ve? Digo, ¿con qué estaba haciendo? Te lavando ¿Qué la van, pues? La doce y media ¿Dose y media? ¿Ya te prendiste la oro o qué? A igual, a igual, poco a poco A ver, a ver si es cierto ¿Dose y media? ¡Ay, no se le dio la mano en la mano! Doce y media Ya la había visto porque sabía que te iba a preguntar No, no Ya sabía que te iba a preguntar No, no No, es que poco a poco lo tengo que aprender Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a borrar esto? Tengo que preguntarle ahora porque Ahora yo no traigo el reloj Mira Se me olvidó Ah, ya está Ese es otro Es otro Está descompuesto ¿Cuál? ¿Ese o el otro? ¿Ese? Tenga, su no No, ese no está Oye, fue lo hombre Eh ¿Qué? ¿Abelo? Aquí hay otro, mira Aquí hay otro, mira Ok ¿Pero de 5 mil cuadro igual, loco? Ojalá, Dios te escuche No, de verdad, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vale el reloj? Es lo Es lo Lo mínimo Es lo más básico De lo de De 4 mil a Ah Pues así porque Ahí lo agarro, yo lo arreglo Y ya lo hago más caro Oh Porque este sí ha costado Sus buenas ferias también Es pesadito No crees que es talillanito No, nada Ok Oye Te iba a decir Que si ya Que si ya Limpiaste el solar, güey Enfrente ya quedó Enfrente ya quedó Nomás que necesito una manguera para ¿Para qué? Para 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 regalo Para emparejar Digo ¿Por qué será eso? Estaba divinando No puedo Ay no es así Cuando andas regando ¿Y qué estaba haciendo ahorita? Lavando Cuando ¿Y cuándo Palea cómo hace? ¿Cuándo Palea? ¿Y cuándo Agarra? ¿Y cuándo comes? vamos a la tomando ahora no ha visto a tu amigo Chuy desde ayer no lo vi y ya no lo he visto se vino a visitar aquí se grabó aquí grabó todo aquí por aquí hasta la corazuela al bajar el vado pero que te dijo que te dijo cuando llegó allá lo puso en el árbol el que está en la pura llegada lo puso en la mesa con un de este suero con una botellita ahí y le pusimos una piedadita para que no me hubiera la botella y lo pusimos a platicar y andaba Fernando Reyes allá haciendo ejercicio por la rodilla estuvimos platicando y cuando volteamos se apagó quedábamos platicando como tú y yo y Jesús así nomás y el celular ¿se le fue el rollo? se fue la ¿cómo le dicen esto? la cámara y uno se le fue y quedó el puro celular ahí quedó el puro celular con un monito ahí parado sin moverse bueno lo pusimos a platicar y lo puso así y estábamos los tres platicando lo pusimos a platicar que andaba haciendo ejercicio mi compa y cuando quisimos voltear ¿qué pasó con el celular? ¿se apagó la cámara? la cámara ¡china! no de grosería se apagó la cámara vámonos pero si grabaste lo que le dije desde aquí ¿qué lo fuimos? le dimos vuelta aquí llegamos allá para la suela bajamos el baño le dije no me llegaste y lo pusiste en el árbol no te pudiste llevar el celular le dije en la mano lo hemos caminado pero no tono banqueta ahí pero ¿qué iban a hacer para allá? a grabar ¿qué iban a grabar? ¿qué iban a grabar? a grabar ¿qué? no más que este pues lo quiso se desconfió lo quiso poner en el ícer donde estaba la mesa en el árbol y se apagó la cámara el otro día me dijo que me iba a invitar a comer unos camarones dijo ah sí y para comer unos camarones pero la cámara estaba apagada hermano ay hermano de mi vida y ya no me invitó hombre no más porque no le dio funda al celular y ya lo volvió y lo talló así y lo movió y lo movió y nada no quiso la cámara y no quiso se puso sus moños pero aquí se grabó todo aquí hasta allá bajaron sí pero no bueno ya lo subió pues ya de perdida te lo voy a enseñar ahorita y pero pues donde dijo ya que fue el chaval en la bicicleta dijo para comer unos camarones aquí la cámara estaba apagada pues nomás dijo y los camarones no llegaron yo creo que todavía no llegan no le dije yo no me lo que fue no me lo que fue no me lo que fue se subió pero que culpa tiene el celular cómprate uno o dos ya le dije yo cómprate un celular porque es el celular te deja a media los videos a media le deja los videos exactamente y luego tiembla más que tú así lo está mal el celular dijo 21 no tengo dinero o será que lo traen en el librador mira se me apagó el mío también puedo andar hablando a ver pues ya lo activo otra vez pero ya había borrado igual que el de Chuy a ver compro el radio también pues si está bien el tuyo pues se apagó porque lo tiene ya memoria tengo que actualizarlo ya es que tiene muchos ya han metido en la cámara bueno antes que se basa el tiempo que no va a seguir grabando porque se está se está llamando también esto oye entonces qué rollo qué onda la tercera voy a ir a grabar para ir a ver a ver cómo te apagaste ya la vaste lo que te dije ya la vaste lo que te dije que si ya la ve lo que te dije que me dijiste que la varas ah si ya la ve pero lo que te dije el otro día que la varas que me dijiste que la varas pero qué quieres que grabe que la varas que la varas no te estoy gritando te estoy diciendo ya la ve lavaste el mantel eh no la ve con jabón y agua caliente lo voy a ver lo voy a ver no más que voy a comprar mañana voy a comprar un 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 pomito de cloro para echarle el agua y el jabón para que se limpien mejor todavía voy a buscar uno para regalarte eh este chilo para navidad que tú montes bien chilo ahí va a pintar ahí la casa todo eso vamos a pintarlo si yo quiero para hacer una cena una cena navideña ahí Simón si o cuando sea el día de navidad ahí pero tú toda la navidad te sientes solo ahí yo solo ahí con la jefa nomás si nadie nos acompaña ni nos invita nadie yo no tengo con ningún helado ni dulce ni cena ni nada ni leche que tomás pues cuando me da aquel de la renta nomás mmm hice una comidita no crees que me fui leche no aguanta mucho la renta de la de cava no pero pues se perdía una comidita más o menos y listo para mejor otro gol nomás ya está feinada para atrás ¿sabes cuánto ocupabas? 20 dólares 20 dólares ay ay dice que no sabes contar que no sabes que no sabes no no están 120 dólares está igual que el de Chuy este ya ya no ve que me apaga dos veces que ya te apaga dale pues está bien ahí te miro ve si lo quieres dale pues para que vayas y cheques el punto de aso no te voy a regañar no te voy a regañar no voy a ver nada más no cuántos regañas te he dicho no lo tomes como un regaño tómalo como que yo te estoy dando consejos 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 te doy yo a ti consejos yo te doy a ti así es afirma 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 ya está por lo de la tarde ¿no? no le pongo también ahí te mando ¿qué? un teléfono ¿qué? un teléfono de la de la Angélica de la Angélica levántalo 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 ¿eh? ¿ya se fue? ya se fue mira te hablamos esta señora yo lo hago a loco pues yo cante de aquí ya buscaba una buena que la supe no no me quieres porque ya ya supe que que se perro mira no me quieres que hacía ando yo si quieres se fría pues yo de ahí para allá ninguno pero si te quisiste si te hiciste eso si te hiciste este abrazo no si me abrazó mi tía le puedo pegar un buen abrazo le ay no me vas a abrazar muy fuerte me acabo de no tengo mucho que me enferé en la columna una presión si tú más o menos no que bárbaro estaba platicando aquí si entiende hija ve y le 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 y le hice así y me hizo así me pegó porque le le pregunto un poquito así me hizo así aflócale gente que no que se opede y no quedan bien no hay que pegarle muy fuerte la brava porque no sabe uno pues y como no hay que pegarle y no hay que pegarle pero todo el tiempo me la miro si la salud ya la miró mi mamá ya la miró mi mamá mi mamá la mamá de poli ya te vio dice ya veo no te entiendo mira por qué dile más gracias pero ella no oí no escucha apenas que te sientes aquí que ya la vio mi mamá pregunto por usted pregunto por usted si que le da mucho gusto verla si a mi también si yo también ya la conozco le voy a traer un video o lo voy a traer para acá si si se parece a ti está muy guapa mi mamá mira mi mamá es más guapa que que eran muy amigas antes eran muy amigas si no si pues si yo iba mucho al dinero allá nomás que ya ves que de una mira se me bajó esa cosa oiga oiga que peleaban mucho que peleaban mucho dice usted y ella por el novio pelear mucho por el novio dice ya ves ya ves papá esa es otra historia después vamos a contar vamos a contarla el papá de polo pues y la mamá de polo yo ni creo que sea de don polo pinta tu mecha esto pasó en tu video no mentira estaba jugando pero si yo quiero que eran amigas yo sé iba muy seguido a tu casa yo y me decían me decían la miria ay bueno todos los días quieres ir para con esa señora si esa señora se acuerda mucho de la otra hermana de usted ella me llamaba de la otra hermana de usted si la otra mano pero es que la hermana hermana si igual la tiba o la eña la eña de la eña la eña no la eña está muy mala hijo si pierde mucho la eña no la eña ya la mató de la enfermedad si ella la que se paga a decirle que era eso si le atacó un como embolio aquí en las rodillas eso o sea superó ella dice que 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 era muy buena se llevaba muy bien con la eña con las dos era amiga de las dos que se llevaba más bien con la eña con la eña y la tiba no que no salían de las era muy amiga mi mamá venía más en el parral mi mamá y la eña que hace poco hace poco la miró parece que hace poco la miró la ley a la eña y la saludó y la abrazó ah si la tienen que llevar el carro si se acuerda la tienen que llevar el carro la tienen que dejar de aquí de aquí porque ya no sostiene esta parte de aquí si es que todas las personas a la edad de ella le estamos delicados mi mamá de esa pared también y está delicada y además está delicada también nomás que está cuidada pero antes de que muriera mi hermano me cayó la vitamina y por eso resistió la muerte de mi hermano y no hubiera resistido no no la resistió yo la vi allí ese día me voy me voy me voy me voy me voy ahora sí ya me voy va para el trabajo mamá si crees que no me voy a levantar polo polo te llamas verdad polo ay sí polo anda con polo marcelino si no nos vamos a comer traiga a otro polo a ver si lo va a abrazar no no ¡Gracias!